De verdad que sería una lástima que nosotros perdamos una ventana de financiamiento tan importante como esta. Es la justificación del recién nombrado ministro de Hacienda Alejandro Zelaya ante la no ratificación de los legisladores para los préstamos valorados en 550 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo. Son 550 dividido en tres créditos, pero uno es el más urgente y sobre el que ellos quieren dirigir la discusión, que es el crédito de los 250 que vencen el 31 de julio y fecha de desembolso 5 de agosto. Los diputados alegan que darán sus votos, media vez el gobierno explique el uso de ellos, pero el nuevo titular de Hacienda acota que para la ratificación no es necesario, porque esta es la fase de asignaciones presupuestarias. Ahora lo que vamos con ellos es a ratificar ese crédito, entonces cuando ratifican ese crédito necesitamos 56 votos y también enumeramos indicativamente cuáles son los destinos del crédito, porque así están aprobados también por los directorios de los organismos multilaterales. Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, asegura que es en la tercera fase que se explica detalladamente la línea presupuestaria y las instituciones a las cuales se destinará el dinero. Después hay una tercera fase, que hay que ir a una tercera votación, que no hemos llegado todavía, que es la asignación al presupuesto. Entonces ahí sí empezamos a detallar cuál es el específico del gasto, cuál es la línea presupuestaria que vamos a usar y qué institución la va a ejecutar. Pero en este momento es ratificación. Y ante la deuda pública que tendrá el país por la pandemia del COVID-19, el funcionario dice estar analizando las medidas fiscales para que El Salvador se pueda recuperar económicamente, descarta un aumento en el impuesto y se enfoca en la recuperación de los 2.000 millones de dólares anuales que pierde el Estado en ingresos tributarios. Curi Mágenes de Everábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.